Hey Quesopá, yo soy Fernando Arturo y esto es Quesopá News Y les traigo la solución para el malestar de este gobierno Los asegurados siguen pidiendo mejor atención a gritos Las filas son largas, no hay medicamentos, no hay insumos La gente desmayándose por ahí Y para acabar tienen que esperar un montón de meses a que le den una cita Ah, pero el director del seguro dice que los trabajadores nunca han dejado morir a nadie ¿Se acuerdan que en Colón se poncharon la vez pasada por los apagones de luz? Bueno, ahora le tocó a la gente de Veracruz La gente formó una demencia, una tocajera de paila Hasta cerraron el puente de las Américas Ya están cansados de tantos apagones de luz Y pa' colmo llevan semanas sin agua potable La tanda devuelve y traba ¿Cómo? Siguen llegando los inmigrantes al Darío El mes pasado fueron 58 mil Y este mes van por 78 mil Todavía estamos esperando que el ministro Pino diga qué es lo que van a hacer Por ahora lo que anunciaron fue una reunión con las autoridades de Costa Rica ¿Qué estará pasando con esos migrantes? Y el voto joven para las elecciones asciende a casi 700 mil personas Y de estos, 374 mil van a votar por primera vez Ey, los pelados están activos, bien ahí Cojo y pestaña que con el voto joven habrá cambios sustanciales en el país Y hablando de jóvenes Los que la están votando en Rumania Son el Villancico y el Mentado Menor Estos pelados están dejando la bandera de Panamá en alto Ey, los pelados se metieron entre los mejores 40 jugadores del mundo En el World Sport Championship Villancico jugando al Tekken Y el menor en el FIFA Que los tiene con un pocotón de saco a esos pelados allá Y para finalizar, realizando metas sigue sumando gente día tras día A diferencia de otros partidos Ya realizando metas está llegando a casi 250 mil adherentes Y vamos por más